El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue liberado este domingo tras haber sido retenido por la policía política del régimen, un acto que el legislador calificó de secuestro. Ricardo Quintana tiene los pormenores de este suceso y ahora pasamos a él en el Estudio 4 con más información. Ricardo. Gracias Tomás, Karen. Bueno, ocurrió en una concurrida autopista cuando Guaidó se dirigía a un acto político en el estado Vargas. Lo curioso es que el régimen de Maduro se ha desmarcado de estos hechos, los cuales se ha calificado de procedimiento irregular y unilateral. Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. Compañero, el juego cambió. El pueblo está en la calle. El pueblo va a seguir en la calle. Luego de un arresto arbitrario de casi una hora, fue recibido por una multitud enardecida que a gritos le manifestaba su apoyo. En este video publicado en las redes sociales se observa como agentes de la policía política SEBIN sacan de forma violenta a Guaidó de su automóvil para subirlo a otro vehículo. ¿Sabes qué hablé, gente? Pueblo de Venezuela. Les hablé de mis tías. Les hablé de perdón. Les hablé de reconciliación. Les hablé del futuro y la paz que queremos para nuestro país. A esos funcionarios. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional que va a defender los intereses del pueblo. Washington no tardó en reaccionar. Mike Pompeo, secretario norteamericano de Estado, en su cuenta en Twitter, escribió. Denunciamos la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por el jefe de inteligencia de Venezuela, Manuel Christopher Figueroa. Llamamos a las fuerzas de seguridad a defender la constitución y los derechos del pueblo de Venezuela, Estados Unidos y el mundo están mirando. Por su lado, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, implicó al régimen de Cuba. Estos actos de intimidación por la Policía Secreta de Maduro, patrocinada por Cuba y guiada por el general Figueroa, representan un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la OEA, condenó lo ocurrido. Condeno y rechazo enérgicamente el secuestro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por partes integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Su posterior liberación no es un factor atenuante. El despido de los ejecutantes tampoco. Muy por el contrario, solo enfatiza que Maduro y las diferentes camarillas continúan cometiendo crímenes y usando estos crímenes como instrumentos de amedrentamiento y coacción. El gobierno de Venezuela, por su parte, atribuyó la detención a cuatro agentes del SEBIN, quienes, según un comunicado oficial, actuaron de manera irregular y han sido suspendidos de sus cargos. En Miami, mientras tanto, grupos de la diáspora de Venezuela manifestaron su respaldo a Guaidó. Respaldamos categóricamente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que asuma la presidencia de la República y conserve la titularidad como presidente de la Asamblea Nacional, porque estamos en una emergencia en el país. Asimismo, rechazó su detención. Rechazamos la detención que hubo ayer porque eso fue un golpe de Estado, que hayan detenido al presidente de la Asamblea Nacional y a una persona que algunos gobiernos ya lo consideran el presidente interino de la República. Estamos convocando el 23 de enero, frente a todas las sedes diplomáticas, embajadas en las ciudades capitales o consulados donde los hubiera, hacer apoyo y total respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que asuma las funciones del presidente encargado. En una transmisión en cadena obligatoria de radio y televisión desde Miraflores, Maduro aseguró que no le temblará el pulso para castigar férreamente a aquellos que desean incendiar y llenar de violencia el país, así como para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar. Hasta aquí la información, siga en sintonía con este noticiario estelar de Televisión Martí.